En mi comentario anterior, precisamente delineaba que el Islam es una religión respetable. Evidentemente, como cualquier otra religión del mundo, pues tienen elementos terroristas, criminales, etcétera, etcétera. Pero tiene una característica que a nivel mundial estamos hablando que es la mayor homogeneidad religiosa del planeta. Porque se encuentra en 57 países, son datos de la conferencia de la organización islámica. Y estamos hablando de 1.500 a 1.700 millones de feligreses. Se dice fácil. Y sobre todo cuentan con una población juvenil que se parece mucho a la de México en su pirámide demográfica. Además de que, dicho respetuosamente, son poligámicos. Entonces, y en estos momentos, gran parte de estos países sufren sequías por el cambio climático que se está dando, un gran desempleo. Y de ahí tenemos también oleajes migratorios que incluso provenían mucho antes de las varias guerras que sufren en varios puntos de sus territorios. Esta religión musulmana hay que tomarla muy en cuenta porque va a ser la mayoría a partir de 2050. El 80% mínimo son sumnitas, otro 15% son chiítas y el restante pertenecen a otras denominaciones.